Hoy, ¡tarán! ¡Tu sorpresa! ¡Tu nuevo vehículo! ¿Y esa porquería? Yo no quiero eso, llévate eso de aquí. ¿Cómo que porquería, amor? Es tu vehículo, mira. Toma tu llave. No, no quiero eso, llévatelo. ¡Qué carro tan feo! Yo merezco algo mejor. Tú me dijiste que quería un vehículo, yo te lo compré. Por favor, recibelo. No, yo no quería un vehículo así. Seguramente ni enciende. ¿Tú no ves lo feo que está? Eso ni mi abuelo lo usa. Bueno, lo importante es que te lo compré. Es un regalo, es un agrado. Ahí tú no te vas a mojar. Ahójatelo. Yo no lo quiero. Y eso te lo llevas del frente de mi casa. De verdad que me decepcionaste. No pensé que tú me harías una cosa así. Eso hasta vergüenza me da salir ahí. Entonces, ¿lo devuelvo? ¿Quién me lo va a devolver? Yo no sé. Eso debiste pensarlo antes. Tú sabes que yo soy una mujer que me gustan las cosas lujosas y cosas que valgan la pena, no una cosa así. Bueno, está bien. Haz lo que tú quieras con él. No lo quiero. Llévatelo del frente de mi casa. Yo te lo compré para ti. Así que tú decides qué hacer con él. Yo no sé lo que voy a hacer, pero ese carro aquí yo no lo quiero. Yo no lo quiero en frente de mi casa y ni me voy a subir en eso. Dime, ¿recibí el carro? No, no lo recibió. Dios mío, cómo lo sospechábamos. Sí. Mi esposa es demasiado interesada. ¿Pero cómo tú te juntaste con una persona así? Porque la amo. Estoy enamorado de ella. Y yo pensé que en algún momento ella iba a cambiar esa forma de ser, pero veo que no. Es que la esposa tuya le gusta demasiado lo caro. Sí. Ella piensa más en lo material que en el agrado. En cómo yo me iba a sentir si ella rechazaba ese vehículo. Y me imagino que te sientes mal ahora, ¿verdad? Claro que me siento mal. Claro que me siento mal. Mira, eso te demuestra a ti y a mí que esa mujer no es la correcta para ti. Tienes razón. Yaya me lo demostró y no me queda nada que resignarme. Ella nunca va a cambiar. Pero hay un problema porque tú la quieres demasiado. Sí. La quiero mucho, no te lo voy a negar. Yo la amo. Esa es la mujer de mi vida, pero no puedo estar así. Eso no es vida. Eso no es felicidad. Sinceramente no. Porque que tú le regales un vehículo que realmente tú con mucho esfuerzo y ahorrando, solo compras y mira cómo ya te lo rechazas. Porque es un vehículo que no vale mucho dinero. Sí. Y por estar ahí viejo. Pero nada, solamente vine a decirte eso. Y gracias. Está bien. Cualquier cosa te llamo. Está bien. Qué pena. Guau, pero la vecina se montó y está bien bonito el carro. Dios bendiga. ¡Vecina! Ay, yo le voy a decir que me tiene que dar una vuelta. Dígame, vecina. Yo sí sé que yo no lo quiero. Yo soy una mujer muy cara y merezco mejores cosas, pero esa porquería yo no la quiero ahí. Pero mira, ese carro te sirve. Si tú haces alguna diligencia, tú te puedes bien, ¿eh? No tienes que estar pagando pasar porque te recuerdo que tú estás a pie. Y yo no le veo nada de malo al carro. Mire, vecina, yo le voy a decir algo. Yo prefiero ir caminando durante dos horas si es necesario. Pero en esa cosa me da vergüenza que me vean. Mis amigas, ¿qué van a decir cuando me vean en eso? Mira cómo está todo pelado, está viejo. Ni mi abuelo se sube en eso. ¿Tú sabes qué? Tus amigas se van a sentir muy bien cuando te vean en eso. ¿Por qué ya están a pie? Bueno, no me importa. Que piensen lo que quieran. Yo sí sé que yo no lo quiero. Bueno, está bien, vecina. Hablamos luego. Tan atrevida que es la vecina y chismosa. Si ella quiere ese regalo que lo pida para ella. Pero yo no lo quiero y no lo voy a aceptar. Ay, hola, vecina. Vi el carro que usted le compró a su esposa. Sí, vecina. Yo lo compré, pero ella no lo quiere, no lo recibió. Sí, yo me di cuenta de eso. Mira, su esposa es muy materialita porque ella debería de sentirse bien. Bueno, hasta usted se dio cuenta de eso. Claro. Y mira, yo me hubiera sentido súper feliz si hubiese sido a mí que me regalan ese carro. Porque usted se imagina. O sea, ella que cada vez que va a salir tiene que esperar un motoconcho. Ahí ella nada más tiene que cambiarse y viste. Cualquier persona se sentiría feliz. Así mismo. Bien, porque le hagan un regalo así como ese. Porque aunque el vehículo sea del año, no se vea bien, vale su dinero. Y mueve a uno. Cualquier lugar que uno quiere ir, lo lleva. Y aparte de no se moja ella. Sí, yo lo entiendo. Mi esposa tiene unos pensamientos muy distintos a los míos. En realidad, como que no combinamos. Así mismo. Mire, esa mujer no le conviene a usted. Llevan dos personas que me lo dicen. Usted se tiene que buscar una mujer que si lo que usted le compre se sienta bien. Pero ella dijo que a ella no le gustan las cosas así, que le gustan las casas caras. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Ay, no sé ni qué hacer, yo voy a dar el cena. Pero... Nos vemos. Está bien, vaya con Dios. Mire, se siente muy triste porque ella no debió de hacer eso. Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer con ese carro todavía. Tengo rato pensando y no me llega nada a la mente. Pero no me puedo quedar con eso ahí. Y tengo que pensar rápido porque qué tal que vengan una de mis amigas a visitarme. Y vean este disparate de carro ahí. Hasta vergüenza me da decir que fue mi esposo que me lo regaló. De verdad que mi esposo me ha sorprendido. Él sabe mis gustos y me regala esa porquería. De verdad que lo hizo muy mal. Yo espero que él entienda para otro día regalarme una cosa mejor. No eso. Yo creo que me hubiese sentido mejor hasta si me regala zapatillas y no ese disparate. Porque de verdad que yo nunca en mi vida me voy a subir en una cosa como esa. Nunca. Padre, ¿pasó la prueba, Cristal? No, no la pasó. Daniel me dijo que él le regaló un carro y imagínate. Ya se lo rechazó de que porque el carro está viejo o que eso no vale nada. ¿Cómo que se lo rechazó, padre? O sea, que Daniel todavía siga con ella. Él no debería seguir con ella si le rechazó ese regalo. Yo digo que esa relación debería terminar. Hijo, esto es un problema de adultos. Él la quiere mucho. Él está muy triste por eso. Y cualquiera se sentiría así. Porque imagínate que yo le regale un carro a una persona y lo rechace de que por viejo. Porque un carro no cuesta nada. Cuando él hizo demasiado esfuerzo para comprarle ese carro. Sí, padre, yo lo entiendo, pero esa no es la persona indicada para él. Si es tan interesada, él debería buscarse otro tipo de persona, no una persona así. Hijo, que eso no es así tan fácil como tú lo estás poniendo. Él la quiere mucho y él pensaba que iba a cambiar. Pero él me dijo como que ella no va a cambiar su forma. Ella es muy vanidosa. Bueno, padre, entonces está bien. Eso es mi pensar. Yo debería, que debería cortar esa relación. Pero si usted lo dice, lo que hizo esa mujer está muy mal hecho. Está mal, bro. ¿Qué se puede hacer? ¡Cristal! ¡Wow! ¡Cristal! Dime, ¿ya buscaste la manera de llevarte esa cosa del frente de mi casa? Tranquila. Ya me lo voy a llevar. Pero primero, quiero mostrarte algo. Mira, por favor, que no sea algo que me haga perder el tiempo como esto. No, no. Te lo aseguro que no. Confía en mí. Está bien y que sea rápido, que no tengo mucho tiempo. Está bien. Camina. Ay, hola, vecino. Dígame, ¿cómo está? Aquí, vecina, tranquila. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Pero míreme, me siento un poquito incómoda con lo que hizo Cristal. Usted sabe que su esposo le regaló un carro. Y ella se lo rechazó, digo, ¿por qué? El carro está viejo. Pero yo me lo encontré bien. No, lo que pasa es que usted sabe que esa mujer quiere vivir de la vanidad. Así mismo. A mí no me gustó. Yo lo vi ahí también, pero ella se sintió muy triste. Me dio mucha pena, en verdad. Porque ella debe de valorar ese regalo que le hizo. Y usted va a ver la sorpresa que ella se va a llevar. ¿Cómo así? No, 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 tranquila. Despreocúpese, despreocúpese. Con eso lo digo todo, tranquila. Pero dígame algo, ¿cómo así que ella se va a llevar una tremenda sorpresa? No, usted verá más adelante. Bueno, está bien, hablamos luego. Pues está bien. Llegamos. Ojalá que no me hagas perder el tiempo. No. Muéstrame. Y esto, y este vehículo. Ese huevo la compré para ti. ¿De verdad? Sí. Dios mío, pero qué lujosa. ¿Es para mí? Bueno, al menos era para ti. Pero, ¿cómo así? Tú dijiste que la compraste para mí. Sí. Esto es lo que yo merezco. Sí, la compré para ti. Pero primero decidí ponerte a prueba con el otro vehículo. A ver si tú eras interesada. Y te digo algo. No pasaste la prueba. Amor, discúlpame. Es que si tú me habías dicho desde un principio que era este, yo no me hubiese puesto de esa forma. Pero perdóname, te lo juro que no va a volver a pasar. Así no tenía sentido. Y de verdad, me decepcionaste. Me duele saber que tú nunca vas a cambiar, de que siempre serás interesada. Sabes que te amo y todo, pero todo tiene un límite. Amor, pero olvídalo. No lo volveré a hacer, te lo prometo. Dame las llaves, Ben. No. Lo siento mucho. Adiós. No puedo seguir contigo, oíste. Ben, vámonos. ¿Tú estás jugando? No, por favor. ¡No!